La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública hicieron observaciones a la Secretaría de Salud en el Estado por $212.438.914.17, informó la titular de la Secretaría de la Contraloría, María del Rosario Castro Lozano. En principio ascienden a $212.438.914.17 los resultados preliminares de los órganos fiscalizadores federales de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública. Esto es en relación a la primera etapa. También les compartimos que el día de hoy se rechazó la Cuenta Pública 2015 por el despacho auditor externo de la Cuenta Pública 2015 de la Secretaría de Salud. En relación al punto 3, de estas observaciones derivan en el requerimiento de 23 exfuncionarios públicos con probable responsabilidad administrativa mayor resarcitoria. En estos pliegos que nos han sido entregados, el tema administrativo queda en la competencia de la Secretaría de la Contraloría y el tema del orden penal en algunos puntos queda con el Auditor Superior de la Federación. Y hay otros puntos en donde el análisis queda en el consejero jurídico.